chicos sean bienvenidos a otra emisión más de este podcast matando el tiempo yo soy Mataullido el rey del podcast el rey donde tus oídos ven lo que tus ojos escuchan y por fin por fin porque yo lo estuve pidiendo la verdad es que yo personalmente estuve pidiendo este episodio aunque no lo sabías y chicos un aplauso por favor él es Ro de los Liquids un aplauso chinga aplaudan hombre tú también aplaudes te estoy viendo aquí desde acá te estoy viendo ahorrando también lo estoy viendo que no aplaude como andas muchas gracias no pues muy contento finalmente una plática a gusto con una este con frutita elegante en un lugar muy bonito no se agradece de verdad este estas atenciones y bueno echar un desayunito contigo que mejor una buena plática la verdad es que sí porque aparte güey o sea eres una leyenda o sea así eso dijo pero no eso lo estamos confirmando mira él pone cara feliz ella pone cara feliz todos son felices aquí de que esté por la edad lo dices pues es que las canas te mira que la barba te viene bien exacto y aparte conservas la actitud de ese oye ahorita hablando de canas y todo ese tema cuánto para ti ha cambiado la industria o sea de que tú vienes de otro de otra industria que se movía completamente diferente ahorita de que movemos por todo básicamente en este tipo de cosas en redes sociales en tiktok en spotify o sea juan para ti ha sido ese cambio si es bien interesante porque si fue he pasado creo que este con liquid especialmente tres etapas muy radicales de lo que es la industria de la música cuando empezamos nosotros que fueron 93 más o menos 93 94 pues era no existía el internet de entrada claro si existía no aquí en méxico no imposible no no tenemos acceso a él entonces todas las promociones eso es algo que radicalmente cambio y que hoy en día platicando con nuevas generaciones pues no lo entienden no era hacer los flyers realmente ir al chopo a dejarlos imprimirlos hacer este ir a una tapalería porque no existían este office office ipod office maxi cosas una tapalería de la esquina imprimir 200 500 este hacer fotocopias pues más bien y repartirlas en las escuelas ir a escuelas a las plazas al chopo y repartir este es las tocadas así era como como se hacía y así y así funcionaba después vivimos nosotros la etapa de estar en una disquera en disqueras transnacionales que también hoy ya no existe esa parte de en donde pues prácticamente pues grababan discos era imposible grabar un disco claro este si no tenías una disquera era absurdamente caro y no existían estudios como hoy en día que puedes grabar un disco en tu casa con tu cuarto donde sea entonces esa parte también era era muy este mágica porque pues ibas a grabar estudios en los ángeles nueva york londres este y unos estudios gigantes gastaban un dineral que a fin de cuentas era tuyo pero no te lo decían claro claro y bueno toda esa industria también cambió completamente se vendían discos no hacía discos era un disco objeto y se vendían discos este y pues bueno hoy en día ya no entonces han sido como tres etapas muy radicales de las que he vivido el cambio pero a ustedes cosa por ejemplo a ti personalmente que te convenía más la venta del disco físico o sea que no sé que es puta que lo vendían en el mix up en el aquí bueno existía el tower records el discolandia n puntos de venta o ahorita la monetización que hay en las plataformas digitales si ninguna de las dos realmente son una mierda el sistema que se maneja en el caso de los discos las disqueras este te daban un porcentaje mínimo que es lo mismo ahorita que de los días lo mismo ahorita exacto pero se monetizaba más con los discos pero se vendía menos obviamente este hito pero todo esto ya lo debías te lo iban cobrando de era como un banco la disquera y entonces si tenías un disco de oro habías vendido 100 mil copias que eran era cuando se dan los discos de oro se basaban como 70 mil 100 mil copias pues en teoría tenés que tener una buena ganancia y normalmente no se reflejaba porque todo lo que se había hecho antes ya lo iban cobrando y ahora pues ahora se al parecer se monetizaría más se escucha ahí son millones y millones de escuchas y de streaming si de pero también las plataformas este se quedan con lo que dan al artista entonces creo que en realidad el artista de de quizás de nuestras generaciones o de de mi generación o de lo que hacemos monetiza con los shows que eso es algo que también ha cambiado hoy 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 en día casi no hay shows de nuevos artistas este algo que el otro día platicaba con con unas nuevas generaciones es que pues nosotros para tener un un disco tenías que estar haber tocado cinco seis años este por todos lados no era ya de ahí te firmó una disquera y ahora es es muy a mí se me hizo como que no lo había este visualizado realmente visualizado notado que ahora hacen los discos hacen y después empiezan a oye o no hay shows como antes no este ya son artistas de plataformas este claro ya no hay miles de nuevos artistas pero no no es tanto no tocan pues este o para tocar tienen que tener millones de escuchas de views que es completamente al revés de como era antes entonces no es no digo que uno esté mejor que otro sistema pero son completamente o sea se volteó la tortilla completamente y se hace completamente diferente que escuchabas en mil novecientos noventa y tres yo era muy glam rockero ajá escuchaba este de poisson de plepah de plepah de el smith van halen el smith todo es todo ese todo ese como como hard rock es como hard rock este sí de mucha parafernalia y escuchaba eso eso era en la primaria secundaria y después le empecé a meter más hacia a the cure ah ok poquitas cosas más más oscuras ya no tan pintorescas hay division hay division como me metí como en esa onda más dark pues más oscurona más oscurona los Bauhaus y así toda la onda de Bauhaus entonces y he pasado por mil etapas después ya en la prueba me trataba reggae este ahorita por ejemplo escucho mucho de country escuchando pero me estoy yendo también al rock and roll este viejito digamos que desde setentero o sea rock and roll así de a que ok ok no sé todo el mismo led zeppelin este como rock and rolleros chingones vamos por tapas ajá también tengo mi etapa popera creo que popera de este de britney pierce y así o popera de michael jackson y madonna no pero si de de más bien entrera ah claro 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 que era que un poco eso se me remito a un carlos and charlie sextapa de 1999 2000 y este y bailar caba y bailar este obedece en el paladio ah claro claro si no es que lo escuchara en mi casa para comer pero pero para ir a ah lo que había también claro hay que hay que hay que adaptarse porque el apodo del ropitas eso me está todo el mundo me me lo pregunta y en algún momento estábamos este haciendo giras en eeuu cuando empezamos a hacer giras este internacionales y y pues era como estoy hablando en el 2002 que todavía era casi casi como ir a comprar falluca era ir a ir a comprar estos dulces que no se vendían en este aquí y bueno algo así me pasaba soy un comprador compulsivo entonces me metía a las a las tiendas de especialmente de ropa y todo esto y tenían que bocearme literal para sacarme de ahí porque llegábamos tarde la siguiente parada digamos todo me dicen ro y este y el manager un manager muy querido que era juan de dios valvi en ese momento pues ya era salía con bolsas de ropa pinche ropitas vamos a llegar tarde y ropitas ropitas y se fue quedando y cuando abrí mi instagram no no pues todos los miles que puse como creo que a todos nos pasa ya estaban tomados y casualmente este ropitas no y se quedó ropitas y ahora la la gente te dice como sí 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 o sea como te leen en este en redes sociales si entonces mucho soy ropitas sí pero antes de todo esto era ro ro velázquez roa y ahora ya oficialmente ropitas oficialmente me evitan porque tú o sea lo empezaste con los liquid en 1993 cuantos años tenías en en el 93 mira yo en realidad entré con ellos yo en el 93 este tenía otro grupo que se llamaba luna negra y después corte malibú yo entré con liquid por ahí del 96 que fue que es una historia también que muchos conocen y otros no y se les hace muy curiosa estaban liquid eran teo eddy facundo y diego Diego berruecos que tenían este facundo y diego tenía estaban empezando con este programa que se llamaba de pasónico exacto entonces cuando se sale diego de los liquid se leer el guitarrista yo tocaba con esta otra banda que se llama corte malibú y tocamos tenemos muchos juntos porque éramos íbamos en la prepa hemos tenido como 16 17 años 17 y este y me invitan los liquid a suplir a a diego entonces de ahí yo creo que ha sido como el 96 y de ahí nos quedamos siendo este teo eddy facundo yo los cuatro como tres años más ya fue cuando facundo también decidió salirse y dedicarse a la tele este y ahí fue cuando nos firmó una disquera entonces este yo entré con liquid cuando teníamos unos 16 años no pues si ya no pero era la edad correcta no al final o sea es cuando tienes como toda la energía todo el impulso cuando dices si ching y su madre todo porque además era una banda de cuates éramos ajá 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 sí hemos sido muy cuates pero éramos era no había una intención de o sea nunca pensamos en hacer un disco o en se está tocábamos para divertirnos y hacíamos nuestras propias fiestas no podíamos tocar en antros porque éramos menores de edad entonces tenemos que inventar los shows este y luego empezamos a tocar pero no nos podíamos quedar acuerdo aquí aquí había estado el rockstock rockotitlán todos estos lugares en el look que eran del antes del 2000 tocábamos y teníamos que salirnos que nos dejaban llegar tocar entonces esa parte no fue muy divertida pero ya después nos firma la disquera y ya empieza a empezamos a hacer ya shows por todos lados este ya giras y etcétera y que tan divertido que tan padre es este trabajar con facundo yo he escuchado que de repente si es un poquito acelerado es muy acelerado es muy acelerado yo creo que es más complejo hoy en día obviamente que claro que cuando tenemos diseños pero si era era muy divertido más que nada en el desmadroso también lo mismo que eso ahora pero pero con un chingo de energía y pelo por supuesto era muy divertido era una banda muy divertida y que irreverente completamente el grupo en sí y lo había algo padre de esta banda que éramos no éramos solamente nosotros como banda los cuatro o tres integrantes era todo una serie de cuates que éramos una bolota de amigos haciendo irreverencia haciendo que prácticamente todos los programas que tenían este de tele hit y los diseñamos como todos y todos participamos y salíamos hacíamos personajes será como una comunidad de y a todos nos decían liquids era como que a través de luz o sea éramos 50 personas que éramos liquids que chido entonces era muy divertido y era pues era el momento en donde está sucediendo todo en la prepa que te vale madres y que te que te la paz poca madre y que las crudas no son de 8 días son de 20 días seguidos era muy divertido y hacíamos muchos viajes juntos y tocábamos mucho en las playas vamos a tocar este mucho a 100 en semana santa y en organizamos nos organizamos nosotros nuestras jiritas y agarramos una camioneta y nos íbamos a ixtapa a porto escondido a playa del carmen y viajamos una bola de amigos después la pasamos poca madre fue una época muy muy divertida que que tanto es este el tema de que tuvieron como cierto apoyo de café tacuba porque me o sea me intriga tanto porque lo vi tantas veces pues sí mira realmente en tacuba lo que hizo fue nos vieron tocar una vez en rocotitlán creo que les abrimos un concierto en rocotitlán y nos preguntaron que si teníamos alguna maqueta un demo porque para llegar a las disqueras pues era grabar tu cassette y llevarlo a y no teníamos y nos dijeron no pues nosotros este especialmente fue quique y meme nos dijeron este no pues hay que grabarles uno está en poca madre nos encanta entonces nuestras primeras maquetas oficiales digamos las grabó las grabamos en en estudios café tacuba con ellos y ellos llevaron el el demo a la disquera emmy lo que era era emmy en ese momento y él estaban aquí atrás en río tigris o no me acuerdo que estábamos creo que hiciera tigris la casa esa la casa de mi hija y ahí fue que el aire de ahí el director artístico era camilo lara en esa época el que ahora es del ims el sonido y le encantó entonces formó este fue una época también este muy chingona porque era emmy firmó hizo un subsello que se llamaba tombola records que era como lo estábamos plastilina mosch titán uff el gran silencio uff liquids y zoe o era éramos éramos como una generación una como lo nuevo irreverente raro este que estaba sucediendo entonces imagínate esas giras eran sumamente divertidas empezamos a y en algún momento se tuvo que tombola lo absorbió virgin records luego a virgin records a méxico y curiosamente a que tenía que recortar a una banda y recortaron a zoe y luego yo creo que corrieron cabezas porque al año soy fue el gran madrazo no entonces nos quedamos en en virgin nada más estas cinco bandas y ahí fue donde donde salimos de es donde salió nuestro primer disco este nos fue una fue muy divertido no estamos justo aquí en en tigres que no me acuerdo que estaba que que como fue la fase de de ser de pasar a ser de ser una banda digamos under divertida hacer la banda y los rock stars o sea si hay diferencia que lo que en nosotros eso era eso era lo que lo que jalaba mucho que éramos seguíamos siendo los mismos este chavitos de 16 17 años echando desmadre pero ahora con 25 años y con una popularidad más grande y con discos y vídeos y ahora pues cambia mucho no porque también la diferencia de esas épocas es que había dos canales de televisión de música y lo demás eran revistas y periódicos no existía entonces y la radio no entonces si salías en el radio y en la tele ya 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 es un madrazo ya chingas sí claro ya no había no había otras opciones ahora sí que te las daban y por eso existía todo eso de la payola y y todo usted un cagadero pero pero sí realmente de dos meses sabe que salía tu disco y tu forma empezar su promoción a los tres meses ya eras famoso en toda la república sí porque quién es quién estaba yo creo que era que mtv el hit y ya y que bueno ya cuando llegó much music que llegó un tiempo acá much music y de radio quiénes eran este estaba rector radioactivo bueno radioactivo órbita órbita y ya y la bueno estaban los 40 principales todo esto pero no eran tan grandes y no era no era de no era el estilo de música de que nosotros llegó un momento en que si entramos a toda esta parte de televisa y de y de radio de radio como cuenta principales exa y esto exa porque se nos vincula era una banda muy muy rara porque era muy éramos como frikis pero fresas pero le podíamos gustar a los de la ibero también a los del chopo entonces fue un abanico que que aprovechó la disquera y nos nos tiró hacia los hacia los hacia los dos mundos no un poco creo que un poco más tirado hacia esta una más fresa de loquitos y como que se por ahí creo que se encajó la banda pero por otro lado también nos respetaba mucho el público de pues de las bandas de sky de punk y los festivales porque tampoco había muchos festivales claro tocar en donde se pudiera y no aprovechar tocaba tocar en festivales con música con panteón rococó con la tremenda corte con este con la secta core y era difícil porque también la gente estaba educada de otra manera para para este tipo de festivales y si te llovían meados pero a fin de cuentas yo creo que logramos como como ganarnos el el cariño del público en general si ahorita que dijiste lo que era así de más quién escribe o quién escribía las canciones porque las letras o sea de repente dices no basta o sea ya cuando eres más grande te o sea como que de repente conecta pero pues cuando era chavo dices está bien cagado esto no si la prisa exacto la primera etapa pues era este pues tal cual como como nos preguntan siempre y la respuesta es la misma estaban hasta el culo claro güey estábamos este pachequísimos o borrachos o en algo por supuesto o sea las letras vienen de un estado de y teníamos 18 19 20 años o sea también tu cerebro funciona completamente diferente de otras maneras este mucha gente después vas creciendo y si nos decía mucha gente nos decía porque no regresan a ser este como eran antes era era estaba mejor está más más cargado nos que y no se puede es tu cerebro cambia completamente de iba va 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 madurando básicamente este musicalmente la banda iba también creciendo madurando este en su estilo en su y en las letras pues también va cambiando creo que de alguna forma mantuvimos el la esencia exacto pero pero sí obviamente las letras que hacíamos el primer disco no chicharros mágicos este patito de hula y todo esto pues a los 30 años ya es muy o sea tu cerebro no no va para eso y y también las drogas te pegan de otra manera si tus primeras pachecas pues estás tirado revolcándote como lombriz y ya después eres un señor maduro leyendo un libro tomándote y fumando marihuana con una copa de vino o desayunando fruta alguna vez estás agarrado madrazos con alguien o sea un tirito así uno a uno tienes una historia épica de unos madrazos buenos pues fíjate es que yo iba yo era una escuela en el colegio madrid este y estaba en el equipo de fútbol entonces pasa bueno muchas veces claro que se calientan las cosas y y pues en va en varias ocasiones pero yo era de los que más bien corría alrededor de la de la o sea de pendejo me metía ya a los matas su estado me salgo no nadie está como viendo alrededor y pero medio medio putón para los pero que si en alguna en alguna de esas ocasiones y me tocaron un par de pues en la prepa básicamente ya después ya fíjate que no 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 nunca fui peleonero no vamos a suponer que esto es una máquina del tiempo y tienes la oportunidad de viajar al pasado y verte a ti mismo hace 25 años tiene la oportunidad de darte un consejo que consejo te daría esto es en un multiverso y no es en esta realidad a nuestra no está sucediendo no está sucediendo esto es en un multiverso cambias de multiverso te ves a ti mismo hace 25 años tiene la oportunidad de darte un consejo se puede un putazo este abrazarte do it lo que sea qué consejo te daría si fíjate que una vez pasé un episodio este muy muy dramático que iba con con mi con mi noviecita de la prepa me había robado el coche y fuimos a una fiesta y de regreso la fiesta pues no sabía ni manejar y nos estrellamos contra un sitio de taxis es contra siete taxis y de ahí traté todavía de de fuga de uva fuga de uva y me y no me volví a estrellar contra el árbol de adelante a los cinco minutos teníamos a 50 taxistas destruyendo el coche y este entonces en ese episodio yo creo que me diría no te robes porque cada vez que me el coche algo pasaba durante unas cagotizas me castigaban entonces me diría no te robes el coche de nunca cinco es que me lo robé cinco es pasaron tragedias de este tipo cinco veces lo choque y cinco veces pues fue peligroso un pasado algo peor las otras hecho que contra una patrulla no man salía saliendo de un table entonces todo fue fue entonces me diría no te robes el coche bueno tampoco había ubers como está claro 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 hacer algo entonces mi yo del pasado me diría los clientes que quieres que haga sino pero bueno es ser un consejo que me daría y todo lo demás la vez que le he pasado también que haría lo mismo sí 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 le ha pasado muy bien y me divertido muchísimo este un par de ahí de contrapies era 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 muy problemático con mi familia yo era este peleaba mucho con mis mis papás especialmente con ellos porque los que no me dejaban hacer todo lo que yo hubiera querido hacer pero ahora lo digo tenían razón claro era ya podría no estar aquí sí 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 si algo se hubiera salido tantitito más de control no totalmente si yo creo que he estado muchas veces en esos puntos este entonces yo creo que pues así es un consejo que le doy a no sólo a mí creo que a todos les sirven este si hay no lo robes el carro no y hay algo de verdad en lo que te dice un adulto o sea te juro que en esa en esos momentos dices no o sea ya no 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 tiene sentido que no me dejen ir a este lugar o o sea tus niveles de de peligro si no los puedes medir ajá haganle caso a un adulto porque tiene porque un binder donde ya lo vio yo ya le pasó o ya se cayó o ya entonces está diciendo justo de relájate mano ahora vamos a abrir otro multiverso y tienes la oportunidad de ser cualquier músico el que sea o sea desde el jimmy hendrix desde el forma paul mccartney desde el jimmy page estoy diciendo variatorios quién te hubiera gustado ser no se va a decir a yo mismo quién te gustó quién te hubiera gustado ser no sé si músico pero me pudo haber gustado ser el vestuario está de britney spears hay cabrón por ejemplo todas las noches tener que cambiar ponerle cambiarle sus sus letras puede ser si puede ser para esta chamba y seguro para ganar bien si se dice nada más que espera que se cambie de ropa y tú tú le cambias de la ropa y te vas a acostar conoces el mundo entero te pagan bien y vives este al lado de bueno que ya se volvió una sí claro este pero bueno imagina es un buen momento aunque en la serpiente de amor no sé pero yo creo que pues algún momento un jerry garcía a cabrón la balanda el pasado espectacular y y ser una común creo que esa esa época de uno de los grates full dead en el rock and roll en los setentas el lcd las todo fosforescente todo yo creo que se la pasaban poca madre y vamos a abrir otro multiverso tienes la oportunidad de ser cualquier personaje histórico así el que sea desde jesús buda hitler este tesla einstein darwin el que sea quien te hubiera gustó hacer negrete cuando el gol en el nomás a la media tijera y es ese momento y es ese momento y esto imagínate ese momento de mejor que sintió lo mismo que cualquiera de los que te acabo mencionar porque un astronauta con pisó la luna sí claro estadio este cayeno mundial de fútbol el mejor gol hasta ese momento creo que ahorita sigue arranqueadísimo ese gol no sea por donde le busquen yo ya ya después fue este hasta delegado de coyoacán hace eso ciclado por ese gol solo por ese gol fíjate lo que hizo un mes voy a hacer un buen momento de ser algún personaje un personaje histórico gran porque todos los demás yo creo que la pasaban no también a un einstein un estaban estaban metidos en su en su rueda trabajando para nosotros para la humanidad así claro que tenía que cumplir con ese con esa labor pero en tu cual por ejemplo yo sí probablemente tesla mira tesla o steve jobs así es que es que este vio tiene 222 partes bien importantes y bien chidas en su vida o sea tesla me gusta porque creo yo que él es el inventor del viaje en el tiempo entonces a mí sí me mamaría ir así podrías ya realmente hacer todo esto que estamos diciendo exactamente entonces por eso diría tesla pero yo creo que steve jobs también en algún punto recibió información de otros tiempos de alguna alienígena o al de alguna alienígena o yo siento que él mismo sacó el iphone y se lo entregó de más joven no sea algo algo pasó ahí porque o sea sabes apple era una empresa lineal chida o sea bien y de repente hubo ellos a cuántas empresas de verdad o sea ni siquiera coca-cola coca-cola lleva cuantos años más de 120 años hay un gap ahí en la existencia algo no cuadra cuadra que no cuadra y aparte este voy tenía como la parte empresaria muy fuerte un negociador este de los cabrones entonces yo digo no me hace güey la de veros o sea se voy a traer a otra cosa y no sé que hay un error en la matrix hay que no cuadra y que el único que lo sabe es el ajá y probablemente tesla que fue el que lo hizo exacto el que lo hizo entonces por eso probablemente son la misma persona muy probablemente también no lo no lo descartaría fíjate bueno entonces este y tengo tengo la visión de que algún día este me lo voy a encontrar aquí en reforma y el voy a seguir caminando así de parece así no hay pedo estoy disfrutando aquí de de mi vejez esté con mi esté con mi maquinita del tiempo esté con mi tostadora que la tostadora simpson quiero que le platique sale a la banda una historia de terror te dicen qué consiste esta historia de terror quiero que le platiques qué es lo peor que te ha pasado antes de subirte a un escenario o durante una tocada güey se vale decir este puta que te escupieron y te tragaste el gargajo este que te surraste en los calzones este que no hubo tocada que estabas parado en pinches este arabia saudita y que ni siquiera había tocado no tenía es que han platicado cosas bien cabronas qué es lo peor que a ti te ha pasado bueno se han pasado miles de cosas pero en una ocasión nos dio estábamos de gira en estábamos creo que en encenada y teníamos un show al día siguiente en mexicali para lo cual llegar de un lugar a otro tienes que cruzar la rumorosa es una carretera muy peligrosa y que en esa cartera hay varias historias de terror nos ha pasado a nosotros en con la banda pero una de ellas este fue este que en encenada fuimos comimos tocamos no sé qué y los tres nos enfermamos nos dio tenemos una diarrea de altos niveles de delicuosidad de eso de que si sacas un gas viene con un chorro ni siquiera puede sonarte no puedes estornudar porque así los íbamos los tres y teníamos que cruzar pues esta son como 100 kilómetros por lo menos de de curvas los que lo conocen pues no hay no hay manera de estacionarte de pararte afortunadamente en esas épocas nosotros nos salíamos bueno era nuestro outfit pero eran compañales salimos compañeros de unas capas y tal cual fue de no pues tenemos que ir tenemos que llegar y nos dijo el manager tú y es pónganse los pañales no mames traemos cajas de pañales afortunadamente pero bueno literal tuvimos que cagar en pañales a los 25 años en una camioneta 3 lales en la rumorosa con el pinche y sola todo lo que da y si tuvo que ser así pero afortunadamente digo que llevamos ese outfit porque si no hubiera sido si peor de desastroso exacto peor de desastroso o sea y que agarraron el pañal y lo aventaron hacia la B para no pues llegamos ya y la cosa es claro sabíamos ponernos y quitarnos un pañal limpio ajá que habíamos hecho siempre pero no es lo mismo cambiarte un pañal de adulto sí claro diarrea de adulto ajá y no tienes alguien que te que te esté matando las patitas sí fue matavar en la regadera del decía el hotel cada quien como pudo este se quitó su pañalito y lo hizo bolita y lo tiró al ajá pero ese es un historia de terror está buena eh está está muy chida no estaba tan chida en eso me imagino me imagino que no pero logramos sí se logró el cometido ahorita está muy de boga todo este tema de las series y demás y netflix y todo eso ¿cuál es tu serie favorita? ¿se valen noventeras así onda X-Files o Claire House? bueno sí este noventeras me tocó una época de de pues de esas series de los años maravillosos el auto increíble bueno este Quantum Leap me encantaba por ejemplo hablando de viajes en el tiempo se llamaba viajeros en el tiempo viajeros en el tiempo viajeros en el tiempo esa me encantaba pero de ahora pues creo que son las muy típicas ¿no? o sea que me he clavado que me he clavado como Game of Thrones pero que también no las he podido acabar ajá o sea me distraigo soy muy distraído para esas cosas este soy más fíjate de está bien bueno Breaking Bad Breaking Bad ajá Doctor House Doctor House no he visto no es bueno a mí me gustan las primeras cinco yo tengo un problema porque cuando abro una serie o sea si necesito terminar de ver aunque sea mala digo no mames no sé por qué abrí esta madre pero llega un momento en que se cae sí y que ya no te atrape ya no te este sabes que soy más de de todo lo que hace Studio Gilby este el viaje de Shihiro de Totoro veo esas pues son más bien son películas son como son películas es un anime extraño en película ajá en formato película soy más clavado en eso 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 lo sigo viendo y lo y lo reveo y lo veo y creo que eso es algo que que tiene mucho la esencia de lo que era Liquids ¿no? estas cosas como estas son como magia fantasiosa apenas vi una pero no me acuerdo como se llama es de como una sombra que hace viejita a una chava o sea al personaje principal la vuelve viejita y en temporada es el Castillo Vagabundo ah el Castillo Vagabundo está buena está buena apenitas tiene poquito que me la aventé y me atrapó pues todo ese tipo que si es completamente de una imaginación muy muy al estilo este pues leyendas y mitología japonesa todo eso estoy muy claro o sea te gusta el anime no el anime no ese tipo de anime ese tipo de porque el anime también es es más como Akira y estas cosas es un poco más hardcore ahorita ya hay ahorita claro hay de todo pero me gusta este que es como más fantasioso más mágico ¿película favorita? el laberinto ¿el laberinto del fauno? no laberinto ah laberinto no más donde los tienen atrapados a los güeyes estos es que esta es una película de que es de de Jim Henson de los Muppets ajá sale David Bowie este ah claro 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 si no la han visto la recomiendo mucho es noventera noventera si natamente de los sale esta Jennifer Connelly de chiquita un peliculón el soundtrack todo es cantando es un música medio musical sale David canta David Bowie y salen unos gnomos ahí que se roban un bebé en un castillo que está en medio de un laberinto y pues aparecen y hay pues Muppets por todos lados algo muy cotidiano como puede pasar en cualquier lugar caricatura favorita caricatura favorita bueno de esas épocas como se llamaba cascarrabias ah claro claro cascarrabias ajá pero me gustaba mucho también todo lo que este este eran como varias caricaturas que salían el pájaro loco Andy Panda que era creo que si el el era como una barra de ajá lo de Hanna Barbera Hanna Barbera todo lo de Hanna Barbera que hacía no que era no estoy seguro porque el pájaro loco era Water White ajá no estoy seguro que el pájaro loco pero de Hanna Barbera era que este Don Gato los pica piedras los supersónicos como que creo que hasta el oso yogui también todavía era soy muy fan de el güey que hace la música para eso que se llama Carl Stalin que es el oquestador de todas las las caricaturas de Hanna Barbera y soy muy fan de él y aunque se escuche raro si pongo su música para comer no mames y pues te imaginas te imaginas al pinche al pájaro brincando y sartenazos y este yo creo que todo eso caricaturas de hoy en día que veía pollito y vaquita a la vaca el pollito el pollito esa me gustaba este pero hoy hoy en día que hay a ver recuerda que caricaturas hay actualmente o sea nuevas no eso no es nuevo eso no es nuevo pero Bob Esponja si me gusta Bob Esponja es noventero si 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 claro que sería nuevo hora de aventura hora de aventura si ese no conozco es fea los que son como triangulitos y cuadrados que son genios y construyen un chingo de cosas como se llaman Phineas y Fer la ubico pero no la no la vi no pero si soy muy en general las caricaturas me gustan si o sea desde Looney Tunes este Thundercats este Thundercats bueno exactamente esas eran mis favoritas los Thundercats y los Halcones Galácticos este la Fuerza G que si es la Fuerza G chida no los las esas Sarigüeyas o no se que las ratitas yo vi una caricatura de los creo que es de los 70 pero aquí en México llegó finales de los 80 principios de los 90 que se llamaba Fuerza G esa no la vi fíjate si es como tipo Halcones Galácticos se hace cuenta si bien chida mira pues si es Masinger Z Masinger Z claro si 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 pero en general cualquier caricatura se me hace una generalidad la caricatura es como como ese alter mundo submundo que podríamos vivir todos dentro de y que todo puede suceder otra de mis películas favoritas es Roger Rabbit por ejemplo ah Roger Rabbit uff que eso se me hace maravilloso no imagínate realmente cuando llegas a ese multiverso en donde las caricaturas si los humanos interactúan eso sería genial eso es lo que mi mood hay algo de lo que hayas hecho durante tu carrera que dices wey esto lo hice con un chingo de desmadre no me importaba la vida aparte de robar el carro por supuesto pero que esté como publicado no sé alguna canción algún video en el que digas wey me tuve que poner un sombrero de este puta de este de no sé de copa y la verdad eso me dio mucha pena hay algo de lo que digas wey eso la venta si me dio tu boca toda la primera etapa de la carrera de Liquids cinco años podría evitarme la pena de si bueno éramos una banda que los primeros años salíamos disfrazados de pues te digo salíamos en pañales de entrada que eso salíamos disfrazados de mosqueteros de basureros pues de lo que se nos ocurría y fuera ocurriendo y pues varias veces eran eran este vergonzosos muy vergonzosos si eran muy vergonzosos no me arrepiento pero pero si digo o sea cuando estoy conociendo ahorita una una este novia nueva no le enseño esa etapa de mi vida de entrada si claro ya después bueno ya lo ve ya se enterará que que tipo de de persona era pero no creo que toda esa parte de de hacer ridiculeces en la vida le dan saborcitos eso así claro si no le dan la diversión a la vida vamos a pasar a una sección que estamos inaugurando que se llama la sección del fanchismos publicamos en redes que ibas a estar y nos enviaron una serie de preguntas este pues que hay que sacar no dice Ángeles Chávez cuál es su canción más pedida Chicharros Mágicos es la canción es la canción que más hemos odiado y amado si pues si este te voy a decir por qué es bien interesante los primeros años que la tocábamos nos bajaban a fuerza era era épocas de existía el bulldog aquí en su gente y nos empezamos a tocar esa canción y era mil personas gritando fuera fuera y no nos bajábamos y nos aventaban o sea la sufríamos muchísimo cinco años después llegábamos y la primera canción que pedíamos antes de subirnos a tocar Chicharros Chicharros todo el show y después la gente solamente iba a vernos tocar por esa canción entonces les valía madre si se tocáramos y no y estas canciones que no puedes dejar de tocar y ya no quieres volver a tocar y pero es la canción que también te ha dado más reconocimiento y yo siento que es una canción de las canciones más punks que se han hecho en México en la escena este así como la ves es una canción que no tenía por qué existir o sea era este era una canción peligrosa para tocar era una canción peligrosa para escuchar los papás nos llegaban este mails de papás diciendo que pues reclamándonos porque esa canción había vuelto marihuanos y drogaditos a sus hijos este entonces es una canción muy muy polémica y muy este y muy querida y muy odiada y muy entonces un contrapunteo así pero y esa es la canción más más dice ¿qué es lo que más piden en la miscelánea? bueno supongo que viene eso a remite al programa de Facundo claro hicimos una canción que se llama miscelánea este ¿qué pide una miscelánea? pues últimamente cigarros exacto cigarros y tonaya luego dice Israel Campos ¿han tenido experiencias astrales con las plantas medicinales que mencionan en sus canciones? sí por supuesto sí sí creo que y en todos los sentidos no solamente recreativamente sino hemos también ido a ceremonias para para conectarse y y de las dos formas es algo mágico y ancestral y divertido y también este educativo creo que las todas las plantas mágicas tienen tienen sus dos lados y yo estoy a favor de de ambos ¿no? de la parte recreativa y de la parte educativa y este ancestral que tienen y dice dice mismo Israel ¿para quién fue escrita la canción de ¿desde qué? esa canción la escribió Eddy para una una novia que tuvo que lo que sucede también es una de esas canciones que cuando terminó con esta chica pues ya no la quería tocar pero ya era sí claro no había manera de no tocarla entonces digo fuera de de broma es es duro y es difícil cuando pasa eso con alguna canción es una canción que tú haces y se la haces pensando pensando en alguien y este y de repente si alguien o ya no está o pasó algo horrible y la canción ya no es tuya es del del público y la tienes que cantar con la misma este sentimiento que como se hizo y ya y duele y es es fuerte entonces esa es una de las canciones que sucedió algo así este y que tal vez la gente no lo ves ¿no? siendo un público y no sabes lo que hay detrás pero bueno sí prácticamente es una canción que se le hizo a una exnovia ok dice Angélica Ramírez ¿de dónde se inspiran para escribir o por qué la mayoría de sus canciones parece no tener ningún tipo de sentido? bueno sí es que lo curioso ahí es que las canciones que la gente escucha son las que les gustan que son estas completamente surrealistas o que parecen no tener ningún sentido que lo tienen pero hay hay un hay un repertorio de Liquids muy grande este son ocho discos más o menos y son este hemos hecho muchísima música para niños para caricaturas para series este para por ejemplo toda la barra de 11 de canal 11 niños este entonces todo eso tenemos una parte muy muy mágica muy surreal y que son las canciones que curiosamente la gente conoce que les llama la atención pero hay muchas que son muy cuadradas y muy como pues desde que es una canción completamente pero bueno la pregunta era ¿de dónde viene todo eso? ¿dónde viene la la locura básicamente? sí pues sí básicamente hubo momentos de locura este y la inspiración pero la inspiración viene de todos lados viene de de puede ser una persona de una de un amor de una pero especialmente estas canciones vienen pues de un subconsciente ¿no? un subconsciente que alterado y que como como digo y antes era era que nos daba pena decirlo pero la verdad es que sí era un subconsciente alterado porque estábamos drogados y hacíamos este tipo nos venían estas imágenes a la a la mente y a la a la cabeza y esa era la idea o sea la idea era este me refiero a toda esta etapa que es una etapa que es la que la gente conoce la idea era ponernos hasta el culo para hacer una canción y eso es lo bonito de la situación este no estábamos realmente locos estábamos drogados era parte de pero y muy divertido y creo que el resultado es es el correcto y después tiempo después eh es muy 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 raro esto no escuchas no te autoescuchas tú normalmente o sea haces un disco y no y no y ya no lo oyes o sea lo tocas y pero hay muchas canciones que no se tocan y hace no mucho eh me puse a escuchar los primeros discos de Liquids y cobran un sentido completamente diferente claro este y digo no mames como escribimos o sea como escribimos eso está está muy está muy cabrón ahorita no poder escribir algo así eh entonces cobra en en ahora en la manera de pensar y de de ver y de entender son son canciones que se me hacen excelentes y en ese momento eran simplemente ideas que habían este surgido y ahora las entiendo desde otro punto de vista y y las comprendo diferente y tenía un tenían un subconsciente muy muy cabrón entonces vale la pena también como un libro leer releerlo muchos años después años después porque cobran otro sentido completamente diferente y por ahí de qué año fue 2014 cuando empezaste con tu proyecto ya este solista si fue 2014 con Velázquez por ahí Velázquez es por ahí del 2014 13 14 ¿no? más o menos ajá ¿cómo te ha ido en esta fase? muy bien fíjate que eso fue una decisión de como te decía que vas madurando vas cambiando tu forma de componer de gustos musicales a mí llegó un momento que me gustaba mucho la el bolero el mariachi el folclore el folclore y la y las cantinas ¿no? era mi plan era irme a una cantina un martes un miércoles comer ahí y los ocho tiempos y todo el rollo y escuchar la música entonces me iba a muchas cantinas en el centro hacía como como cantina hopping este y terminar ahí en Garibaldi y escuchar y me encantaba el folclore ¿no? todo y a Teo y a Edil les cagaba el mariachi o sea son de los que en las bodas llega el mariachi tipo yo hay mucha gente hay mucha gente así a mí sí me pasa eso la verdad y entonces todas las composiciones que yo hacía con ese contexto pues me decían no es que suena mariachi yo pues sí esa es la idea y entonces empecé a tener un un roster de canciones que en un momento dije pues por qué no las grabo y ya y decidí al principio no era ni siquiera un proyecto solista era grabar las canciones entonces decidí irme a Tuxon Arizona a trabajar con una banda que me encanta que se llama Caléxico y ellos me ayudaron a producir las canciones fueron músicos del primer disco y cuando lo acabé ese disco dije está chinguncísimo si me gustaría tocarlo en vivo y entonces fue que armé ya el proyecto más como una banda que ahora estamos por estrenar un siguiente álbum pero lo que sucedió con esa banda fue que era también yo estaba con Liquids entonces era combinar las cosas era complejo entonces surgió una oportunidad de ir a tocar a Europa a algunos países del norte y funcionó cabronsísimo era porque es como un mariachi punk folk y llevábamos también un set en donde tocábamos canciones como celito lindo la cucaracha la delita pero versión y acabó funcionando muy muy cabrón en lugares como Alemania Holanda Noruega entonces empezamos a ir cada año llevamos bueno hasta antes de la pandemia cuatro veranos seguidos haciendo giras con ese proyecto porque es es cultural y es en todos estos lugares pues el Mexican Curious es que se encanta todo lo que es la lucha libre entonces creo que esta banda Velázquez allá pues funcionó entonces decidimos que fue un proyecto más para hacer eso una vez al año esta pequeña gira y ya hay poder desarrollar otros proyectos como ahora tengo uno que se llama Insur People que de hecho mañana se presenta oficialmente a la prensa ahora les corro la invitación es un proyecto con está el doctor Shenka del Panteón Rococo Poncho Toledo de La Lupita Los Concord Isma Salcedo de Los Daniels está Eddie Vega toca la batería con Julieta Venegas con Paulina Rubio con Harry Portillo que está en los teclados que está ahorita creo que está con Diez y yo y estaba con 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 Juanga hasta Johanny Pino de Buenos Aires Social Club es una super band somos un chingo y suena muy bien y nos echamos el disco tres años en terminarlo no manches son tres años de y gracias a la pandemia pudimos acabarlo por las agendas de todos son apretadas y la pandemia como que aperturó eso exacto entonces finalmente lo acabamos nos llegó el máster la semana pasada y lo vamos a presentar a a prensa mañana es una escucha todavía no sabemos si vamos a todo es muy incierto con este tipo de bandas pero bueno el disco ahí está y ya hay un par de sencillos en Spotify y hay un par de videos también por ahí pero bueno ese es un proyecto que ahorita creo que va a ser el que le dediqué tiempo junto con otro proyecto que se llama de historias y canciones que estamos Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega ok yo e Isma Salcedo que ese si lo pueden este por ahí más bien ir a ver porque es como un cabaret este tienen que contar historias de canciones que nos hubiera gustado componer a nosotros ah cabrón entonces este y es un acústico entonces hablamos alguna anécdota alguna historia y tocamos la canción entonces hay canciones desde pues obviamente de Liquids de La Gusana Ciega de los Daniels pero canciones de Zoe canciones de Takua canciones de Cerati o sea es todo un una experiencia es como un show hacia nuestro mundo de nuestras canciones que nos gustan y hablamos un poco de esas historias o anécdotas que hemos tenido con con los personajes que compusieron esas canciones de historias y canciones ese se los recomiendo vamos a estar para ese show en el Cantoral creo que es el 28 de junio hay tiempo hay tiempo hay tiempo hay que iran viendo entonces pero bueno los que estén viendo en otros estados o ciudades estamos haciendo una gira este entonces próximamente estaremos en ok muy recomendables bueno aquí ya en la edición le ponemos bien la fecha exactamente pero para los que nos escuchan chequen las redes sociales ya ahí lo publicamos en las redes sociales para que también ahí esté y en tus redes sociales por supuesto para que chequen ahí entonces pues afortunadamente hay muchos proyectos que estuvimos parados mucho tiempo y que ahora pues están porque aparte traes otro que probablemente no es musical pero es un buen hobby que es jugar béisbol ¿no güey? ese proyecto está padrísimo el béisbol rock que bueno surgió como me contaste creo que ya platicaste con algunos de mis rivales exactos si si tengo información privilegiada que te puedo vender pues bueno ese proyecto surgió justo en pandemia cuando no teníamos shows muchos de los de los de la bandilla de la banda rock and rollera son muy muy béisboleros yo en realidad soy más soy más pambolero ajá pero le entré dije ah la cagado este y pues son puros cuates ajá y y se decidió hacer como un torneo entonces son cuatro equipos ajá que estamos divididos varios hay gente de del panteón rococó gente de kinky está jesse bulbo gente de riesgo de contagio de hello seahorse de liquids de maldita vecindad somos un chingo este entonces y ahora para este torneo entraron un equipo de luchadores del consejo mundial del consejo mundial de lucha libre hasta que monito está este gladis está el bueno una serie de luchadores del consejo mundial y creo que va a haber otro equipo de que es como el resto del mundo que hay influencers hay este conductores podrías ser parte ahí de halo sin problema y este torneo va a ser el 30 de abril y primero de mayo orale en el estadio fraynano entonces y va a haber conciertos va a haber o sea va a haber shows va a haber lucha y va a haber los partidos este y actividades múltiples este es un proyecto muy muy divertido y muy inteligente de los promotores son oveja negra este que pues de entrada nos sacó de la pandemia a hacer un poco de ejercicio ver a los cuates y llevamos prácticamente casi año y medio como año y pico ajá entrenando dos días a la semana este jugando los sábados agarrando condición y por eso tomas jugo de naranja y por eso ya ya no ya no tomo cerveza a las 12 del día pero bueno Baseball Rocks hay también también sus redes sociales están en Instagram estamos mi equipo es Amplifiers este en mi equipo hay gente de del Pantel Rococó hay gente de Allison hay gente ay wey bueno de los Liquids obviamente está los Daniels hay para todo ok prometo ir prometo ir prometo ir de verdad por favor y es mixto además ah no ah si si te digo que estuvo este está mi querida Jesse Bulbo Jesse Bulbo si 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 este hay Tammy de los Abominables que aparte por ejemplo a Jesse Bulbo le sirvió mucho de terapia o sea platicamos de este tema y juega bien porque dices wey o sea si te saca de un tema que es lineal no al final que traes y fíjate que es hay muchos que son muy apasionados a ese deporte entre ellos Jesse y si a fin de cuentas estás pues dándole madrazos a una pelota claro no manches que chingón entonces como terapia es bueno está chido este y pues con con la gente que está ahí pues era como una terapia grupal también porque además si nos estamos tomando en serio si si estamos entrenándolos son este entrenadores profesionales entonces si nos salen en chinga o sea sudas la curva del fin de semana y y como terapia sirve pues también de como terapia de equipo como es y es y es un espectáculo que hay que ir a ver que vale la pena ver unos gorditos darle patazos ya divertido este antes de pasar a la sección de preguntas rápidas este nuestros amigos de Ichi Toys hicieron favor de enviarnos un regalo para ti este no 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 supimos exactamente cuál cuál podría ser el bueno pero dije no está padrísimo eso pues gracias es este básico no así como que agarras y dices quemo la carta básica no muchas gracias y vamos a pasar a la sección de preguntas rápidas no se van a decir déjame decirte una cosa a ver yo soy coleccionista de de funcos no de funcos de muñeques o sea no de funcos en especial porque hay gente que si es de funcos funco funco pero de figuras ajá orale he gastado mucho mi dinero en comprar pendejadas pero también antiguas o nada más recientes no 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 de todo tipo de todo es parte de lo que me sacaban de las tiendas de muchas de las tiendas que me sacaban por ejemplo me gusta mucho bueno lo que era Kenner antes que hacía toda la línea de depredador y alien como me gustaba esa línea de Kenner Toy Biz que hacía todo lo de X-Men y Spider-Man esos aunque de repente los tamaños no son proporcionales porque es que yo también las colecciono este me gustan mucho y ahora lo que saca esta línea que se llama SH Figures bueno yo dejé de hacerlo porque porque me pusieron un alto una exmedia que tuve me dijo wey mejor vamos a viajar con toda esa lana y tenía razón y ahora que tengo sobrinitos más chicos mi colección ha ido reduciéndose dramáticamente considerablemente y también al principio me costaba mucho porque son muñecos de colección pero después también hay que saber soltar pero bueno sigo conservando algunas piezas y además eso nerds así de que no se abren nunca claro 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 pero ya no tienes espacio tampoco los que pasen a otra mejor vida pero bueno eso fue como a primer cultural con respecto a los Funko ok vamos a pasar a la sección de preguntas rápidas no se vale decir paso no se vale decir ninguna o ambas tienes que escoger forzosamente una ¿va? ¿los Beatles o los Rolling Stones? Beatles Aerosmith o Van Halen hijo creo que The Pitch Mode o The Cure The Cure R.E.M. o Plasivo R.E.M. Muse o Coldplay Muse Café Tacuba o Molotov Café Tacuba Volver al Futuro o Terminator 2 Volver al Futuro El Señor de los Anillos o Game of Thrones El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos o Harry Potter Hijo A ver es que ahí hay algo muy curioso este el primer libro que que me leyó mi papá así como novela fue El Hobbit ay wey y el primer libro que terminé yo por mí por mis propios medios fue Harry Potter entonces tengo ahí tengo opciones encontradas pero para llevar la contraria de Harry Potter Harry Potter si generalmente es El Señor de los Anillos yo también pero digo Harry Potter porque también son de esas películas ambas que cada vez que me la encuentro en el la vas a ver me quedo viendo o sea me quedo ahí la dejo pues este Rocky o Rambo Rocky una chela o un whisky una chela o whisky un whisky un taco o una torta taco siempre Nike o Adidas de de tenis como brand ah si tenis ah de tenis Adidas Adidas no ya estás con eso hasta ahí le dejamos este tus redes sociales y bueno y algo más que quieras agregarle a la banda no pues muchas gracias que así deben de ser las entrevistas con un desayunito rico en una vista así este mis redes sociales son arroba ropitas eso soy yo está arroba velasquez creo que band es mi proyecto de velasquez arroba insurpipol insurpipol así como suena p i o p bueno ahí van a estar aquí aquí que salga este y pues nada nos vemos en algunos shows que habrá próximamente este muchas gracias no pues a ti por ser muy a gusto muchísimas gracias de verdad chicos por estarnos viendo nos vemos este nos vemos el próximo domingo o el próximo este jueves ya no sé qué día nos vemos pero nos vemos a la siguiente un aplauso por favor no sé el próximo no sé lo lo no nue la la Gracias por ver el video.